Mira vos, nosotros hemos trabajado mucho, indudablemente, nosotros encontramos Pehuajó con el, no me acuerdo, pero con el 80-90% sin escriturar, hemos avanzado, hemos visto en todos los actos de escritura que tenemos, y teníamos un problema con la ley Pierre, que no importa el escribano que estaba, no lo quiso hacer más, quedaron todos los trámites. En concluso, bueno, nosotros con mucho trabajo hemos encontrado un nuevo escribano para que nos trabaje la ley Pierre de la municipalidad, tiene su nombre y apellido, va a empezar a trabajar el marzo aproximadamente, que va a ayudar a toda esta gente que no puede hacer su escritura. Y Nahon y Méndez, justamente estamos pavimentando Nahon a la altura del colegio, la terminamos, la parte de atrás del complejo del, sería Nahon y Rafael Hernández, estaremos llegando a la altura del complejo de la escuela normal para seguir. Estamos pavimentando, estamos llegando, y obvio que después le va a llegar el cordón culeta, y luz le va a llegar a todo el mundo, está quedando muy lindo en todos lados, pero bueno, es un avance que lleva su tiempo. Mira, yo dije algo que cuando llegué, que después, que lo soñé, y que bueno, no lo logré todo, porque sería todo Peguajú, que quería que cualquier calle de Peguajú fuera como Mitre y Alel, la verdad que haber hecho 260 cuadras de pavimento, cuando 12 años anteriores a nosotros habían hecho 38, nos potencia mucho. Y lo de las luces en los barrios nos está potenciando mucho, porque realmente la luz y el pavimento igual a las clases sociales. El cordón culeta es el anticipo de que te va a venir pavimento, y que te regula la calle. Estamos cerca del barrio, estamos avanzando justo en un barrio que es reclamado, y que tienen razón, el target es alto. Acordate, Encina, acordate, mirá, hoy lo conté, pero vale la pena contarlo para ver. Yo en el año 2004 tuve gravísimos problemas, una pelea muy grave, cuando era secretario de servicio, con otros funcionarios del gobierno de Mascheroni. ¿Sabes cuál fue el tema de la pelea? Que yo no tenía camiones para, mirá vos, acordate esto porque es clave, aparte se acuerdan ellos, qué peleita. Yo no tenía camiones para sacar los juncos de la avenida Labardén. Escuchame la historia, te acordás del parque hacia el trote eran juncos, y yo estaba obsesionado con sacarlos juncos, y no lo podía hacer. Bueno, mirá ahora, eso es emblemático, mirá lo que es ahora, bueno, eso es emblemático, eso, el parque costero, Encina es emblemático. Para nosotros lograr poder hacer Encina, más allá de todas las cuadras de pavimento que hicimos, tuvimos que hacer un pluvial de 960 metros. Para nosotros poder hacer el Kirchner, tuvimos que hacer un pluvial de 1200 metros. Para nosotros poder, mirá, una cosa que me hacía, pero rabiar, me enloquecía cuando era secretario de servicio, era Rauso. Preguntale a los vecinos de la zona que se acuerdan, lo otro día me encontré en un consultorio médico con una vecina y lo charlaba, ¿cómo me ponía? ¿Por qué no lo podía sacar? Bueno, hay todo ese lugar, como Cerrito, como todos esos lugares, todos tienen pluviales y están enterrados, la gente no los ve, pero fijate el beneficio, eso es el beneficio. Ojalá Dios quiera, y el esfuerzo quiera, que si sigo como intendente, si la gente decide que yo siga como intendente, pueda tener cuatro años como los ocho que estuve. Si yo vuelvo a tener cuatro años como los ocho anteriores, sobre todo como los últimos cuatro, lo que pasa es que no arranca los últimos cuatro, porque arranca de los proyectos presentados, por eso la demora en el arranque. Si puedo llegar, creo que voy a haber cumplido muchísimo, como te lo dije cuando empecé, muchísimo más de lo que soñé. Esto no quiere decir que sea suficiente, porque está bueno que la gente tenga el target cada vez más alto, porque eso también nos potencia en el lugar que estamos como ciudad. Hay otra consulta que dice, el asfalto para calle Piedra Buena y Hernández, ¿cuándo se realiza? Lo pregunta Olga. Y llegamos, Olga, llegamos a Piedra Buena y Hernández, llegamos, estamos cerca, no te olvides que le pasa cerca por este, estamos a tres o cuatro cuadras, toda la parte que acabo de nombrar de La Bardén, no está tan lejos de Piedra Buena y Hernández, está cerca de González Solar, tampoco puedo hacer, acá no empiezo a hacer promesas que voy, 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 estamos avanzando. Hay más pavimento, me dieron 21 cuadras más y tengo 30 a la espera más de todas las que tenía. Así que lo importante es que esto tenga continuidad, que ningún día de nuestras vidas o ninguna semana de nuestras vidas podamos seguir haciendo pavimento, porque tampoco es magia, estoy como Cristina, esto no es magia. Volviendo... Un poco mágico fue lo de Cristina. Perdón, volviendo a las consultas de la gente, en este caso, al caso del frigorífico, dice, Andrea, pregúntale al intendente por qué denunció al frigorífico en un juzgado federal, en una reunión privada, que es una actitud totalmente dictatorial. No, 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 denuncié lo institucional, la arenga a 106 personas y los contactos que tenía para prender fuego la municipalidad de Pehuajó. Si no lo hubiese hecho, si no lo hubiese hecho, no estaría con mi rol que dice que muchos no lo cumplen, porque me dicen, ¿por qué denuncias al narcotráfico? ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución que se llama Deberes del Estado. A mí, ninguno, nadie va a arengar, y ponete en mi lugar, Andrea, a prender fuego la municipalidad de Pehuajó. ¿Eso dónde ocurrió? Perdón. Eso ocurrió en una asamblea en el frigorífico, que no es una reunión privada, es una asamblea con 106 empleados presentes. ¿Y quién arenga, quién invita a los empleados a prender fuego en la municipalidad? El dueño del frigorífico. Lo tiene que probar la justicia. Pero mis deberes de función. No podría caminar por la calle, Andrea, si no hago esto. ¿Cómo se sentiría la gente si yo no fuera, o nos olvidamos, lo que era la libertad de los narcos, relación política, abogados narcos? ¿Nos olvidamos lo que era el Pehuajó de los asaditos todos juntos? No, no. Mis deberes de funcionario público me indican y me obligan. Ahora, que algunos no los cumplan, porque vos sabías que en la función pública todos tenemos los mismos deberes. No es que porque seas concejal no lo tenés. Porque si no, todos se fijan en lo que tenés, en lo que, uy, me parece, uy, uy, uy. Pero nadie se fija en los deberes y en lo que tenemos que hacer los funcionarios públicos. Entre esos, el denunciar este tipo de hechos, aunque sin pruebas aún concretas. Digamos, denunciar para que se investigue si es verdad esto que en teoría pasó en ese lugar. Es un tema de la justicia, las pruebas están. Es un tema de la justicia. No me puedo meter en el tema de la justicia. No, 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 está bien, pero digo, es denunciar para que se investigue. Por supuesto. No es que se está afirmando que esto ocurrió. Yo no soy, a ver, que ocurrió, el que está escribiendo sabe que ocurrió. Todos saben que ocurrió. Bien. No hay una reunión privada entre 106 personas, Andrea, esto lo sabemos todos. ¿Vos crees que hay una reunión privada entre 106 personas? No, no la hay, ni siquiera entre 3 personas. Listo, bueno, entonces me diste la relación. Dice, Andrea, felicita al intendente de mi parte, muy buenas sus obras y a seguir adelante, lo dice María Rosa. Muchas gracias. Marcela nos dice, ¿qué pasó con los terrenos de Procrear? ¿Los van a sortear? ¿Cuándo? Antes de fin de año. Tuvimos un inconveniente, la subdivisión en Provincia de Buenos Aires, porque no es fácil, acordate que Otrapalanda o el Club Deportivo llevaron 5 años, nosotros en un año corto lo vamos a sacar. Antes de fin de año. Yo ya no sé si Bocio, creo que Bocio va a ser uno de los últimos, vamos a firmar uno de los últimos convenios antes que se vaya a ANSES. Yo quiero que esto pase antes que se vaya a ANSES, antes que Bocio sea ministro. Porque me une una relación muy especial con él y quiero, por una cuestión más emblemática nuestra que creo que lo haga antes que se vaya a ANSES, antes que sea ministro de Planificación Federal, cómo va a ser. Dice, buen día, preguntale si en Martín Coronado van a poner luces y cuándo. En todos lados. ¿Cuándo? Cuando el tiempo de obra no los vaya a permitir. Es muy irresponsable ir calle por calle diciendo cuándo. Lo vamos a hacer, como lo estamos haciendo. Dice, el intendente está asegurando que Pehuajó no va a crecer en 100 años en dirección hacia el parque industrial, pregunta. ¿Por qué? No sé por qué. Al contrario. ¿Cómo no va a crecer ese parque industrial? Si nosotros ahí tenemos para hacer una subdivisión con un nuevo Pehuajó tan grande como la planta urbana, que es el campo de los Rodríguez, que le entregamos 5 hectáreas al Club Cadetti, que vamos a hacer 2.300 viviendas. Es lo que va a quedar un parque industrial diferente del otro lado de la ruta, totalmente diferente. ¿Cómo no va a crecer? Sí va a crecer. Es que para eso. Hay dos lugares donde nosotros estrabamos que puede crecer. De la Peña, yo digo de la Peña porque es el campo de la Peña, pero la que el jefe lo identifique. Y campo de los Rodríguez. Esos son los dos lugares que tiene que crecer Pehuajó. Porque si no, ¿te vas al cañadón de El Alvarado o te vas a la Salada? No, no. O me expresé mal en algún momento o entendió mal. No quiero decir cuál de las dos. Ese es el crecimiento de Pehuajó. Bueno, otra pregunta que tiene que ver un poco con la obra, la leemos por cumplir con el oyente. Si van a realizar asfalto en Perito Moreno entre Güemes, de Güemes a Labardén, y cuándo, lo dice José. Bueno, lo mismo, la respuesta es igual, creo que el cuándo, ¿no? La respuesta es igual, es un avance. Ahí también tenemos, entre Labardén y, no te olvides que entre Labardén, separando el campo de los Rodríguez de Pehuajó, tenemos un canal que le vamos a hacer el mismo tratamiento que el Venezuela, cuando terminemos el Venezuela. Esto de los canales, también cerramos el canal UOCRA, que era un tema... Esto de los canales a cielo abierto, a nosotros nos preocupa y encontramos muchos. Y bueno, hay que ir solucionándolo. Dice, ¿cómo es la relación con la cooperativa? Ya que nunca se habla y no se sabe nada. Ahora nos enteramos por el diario que hay elecciones. Y era una pregunta que también tenía pendiente. ¿Cuál es la relación y qué es lo que se sabe de la cooperativa? Lo que se sabe es que la cooperativa trabaja mucho con la municipalidad, que no está en un momento que quizás hay que mejorar muchas cosas. Y que hay elecciones, las elecciones no las publica un intendente, las elecciones las publica los estatutos de la cooperativa y se sabe que hay elecciones siempre en diciembre, desde hace varios años. En otro momento, y recordamos, desde su gestión encabezó lo que fue el pedido de recuperar la cooperativa de alguna manera, de llamar a elecciones, de intervenirla por un mal funcionamiento. Hoy por hoy son muchas las quejas que hay de todos los servicios de la cooperativa, exceptuando la parte de construcciones, porque dicen que está en relación directa con la municipalidad. Sí, la parte de construcciones es cierto. Entonces, si es tan... A ver, en relación directa a lo que pasa es que nosotros no es posible... Casi de dependencia, incluso lo hemos dicho. No, pero a ver, Andrea, ¿cómo te sentirías vos como pehuajenses si yo licito una obra y no la agarra la gente de la cooperativa que la pueda agarrar directamente por la ley orgánica municipal? Me parece que todos esos fondos quedan en Pehuajú y que está muy bueno. Aparte que si hay que reconocerle algo a la cooperativa es que la parte de esa trabaja muy bien. Fíjate que el pavimento de Pehuajú no es el asfalto del negro o cualquier pavimento que se hace en cualquier lado. Esa obra dura para toda la vida. Es una relación buena, pero tampoco es una relación carnal. Para eso tiene un consejo de administración y se trabaja en eso. Si hay reclamos... Y yo creo que eso de los otros temas en los cuales hay que definir sobre todo en la parte de servicios sociales y que tienen que ir avanzando porque, por supuesto, que hay reclamos y que hay muchas cosas que han quedado como que están preestablecidas muchos años y que hay que ir avanzando, como todo en la vida. Haces una etapa, después tenés que hacer la otra y así sucesivamente. ¿No hay en este caso, como hubo antes, una observación de lo que es la administración que se está haciendo de la cooperativa? En realidad la administración de la cooperativa también pasa por su consejo de administración y por los delegados y por su asamblea. Sí. Y en otra época, digo, se observaba un poco más. Pero en otra época pasaban otras cosas que ahora no pasan. Porque no veo la fiestita martinista ahora yo. La verdad que no la veo. No lo veo a García en un yate con chicas. No veo esas cosas que pasaban antes. La verdad que no la veo. Pero bueno, muchos participaban en la fiestita martinista. No los veo. No, fitante no. Fitante me dice, no, fitante no. No, no, no. Yo entré en el último momento. No, no, no. Pero de la fiestita martinista no se ve. Y tampoco se ve, algunos que lo criticaron tanto cuando hicieron el oráculo del radicalismo o subido a las máquinas con Martín dándose besos. Porque vamos a decirnos la verdad. Se insultaban y después se besaban para la gente. Por Dios. Por Dios. Ahora no. No me hagas abrir el libro de los recuerdos que estoy en un momento de tranquilidad. Sí, sí, sí. En el año 95 se hizo la fiestita. La fiestita con cambiemos todos juntos. Desfilemos que juntos somos más, ¿eh? Total, después que la gente lo paga. ¿Vos qué crees? La 124 pesos. 124 pesos, qué burro. 124 millones de reconstrucción del partido de Pehuajó. Esto es la fiestita martinista de 25 años. Esto es no poner presamblado. Esto es no poner luces. Algún deterioro trajo la fiestita martinista. No solo esto, ¿eh? Lo que pasa es que algunos parece que ahora se la agarran con García porque se olvidan de todo aquello. Entonces enfocan a García. Yo creo que los consejos administrativos que han venido post-Martín han hecho lo que han podido. Si han tenido que avanzar más, yo también coincido que tienen que avanzar más. Yo también coincido que avanzar más. Y después, para mí es un orgullo bajarle los recursos porque veo a los trabajadores de la cooperativa haciendo calles espectaculares de pavimento y no tengo que traer empresas de afuera. Me habilita la ley orgánica municipal. Dice otro de los mensajes, Andrea, a ver, acá está. Andrea, recién me decían, si le podés preguntar, sobre el asfalto, bueno, de Artigas al 1800, en adelante, y sobre los despidos en el parque industrial. Ahí no sé. Ahí no sé. Despidos en el parque industrial. No sé. En alguna empresa en particular, será alguna de las empresas del parque industrial que esté... O sea, de hecho, a ver, cuando hablamos de desocupación habíamos hablado de los tres escalones, droguería, el Eprint y el frigorífico. Sí, todo diferente. No, no lo sé, el parque industrial no lo sé. Todo diferente, pero siempre se habló de que hay empresas que, como no suspenden gente en forma masiva, tal vez no se nota tanto, pero sí hay una tendencia a despedir empleados de diferentes comercios y empresas, digamos, sumando un poco a lo que es la desocupación, ¿no? No, no lo sé. No lo sé. Despido del parque industrial, la verdad que no lo sé. No voy a contestar algo que no lo sé. Bien. Bueno, también nos preguntan, claro, en qué quedó el tema de la cooperativa con algo de lo que hablábamos hace un ratito nada más y fuera de aire, que tiene que ver con el fallecimiento de este operario que la municipalidad contrata a la cooperativa, la cooperativa subcontrata a otra empresa y en el medio fallece lamentablemente un trabajador. Lamentablemente fallece un trabajador, lo está investigando la justicia y están haciendo los juicios correspondientes y está bueno que lo investigue la justicia. El primero que dice que siempre hay que haber a la justicia soy yo. En ese tema nadie puede decir nada y todo lo contrario. Pero igual cuando uno contrata también tiene que pedir todo que creo que lo tenía y eso es lo que se está encargando la justicia. Creo que ha hecho muchísimas pericias al momento de lo que ha pasado y está bueno que así sea. Hay más consultas. Dice, pregúntale a Pablo qué piensa hacer con las cloacas en barrio Fonavi 1 frente a Pairó es un asco y ahora viene el calor y ni te cuento. Estuvimos esta semana en ese lugar. Dice, bueno y después viene otra de fútbol un poco más, por ahí más divertida, más distendida. Voy hasta acá con esta pregunta. Todo el mundo sabe que es una zona que la amo. Llegué ahí cuando llegó el Fonavi en el 89. Ahí va, hay dos cosas a la mano. El parque Los Lorenzos que está frente al Fonavi que lo estamos terminando que ahí se cierra el Pairó. El parque Los Lorenzos va a funcionar tal cual funciona el parque como un reservorio de ahí va a ir al Canal Venezuela. No pudimos negociar con otra persona que no voy a dar el nombre porque que está frente a Defensores que si no lo hubiésemos hecho global que siempre dejamos la puerta abierta para esa familia pueda sentarse a negociar y la buena noticia, la muy buena noticia porque la gente del Fonavi sabe. Primero que hay algunos que tiran lo que no tienen que tirar que esto tampoco me voy a hacer el demagogo porque no los voy a hacer pero tienen un sistema de bombeo mal hecho desde que arrancó el barrio porque así o porque por ahí no estaban las condiciones que se soluciona con el nuevo colector. El nuevo colector que va por cerca de ellos que ya está aprobado soluciona el problema porque no van a tener más bombeo. El otro día se nos había tapado la bomba se nos rompe la bomba se nos atora la bomba. Mirá, pobres en estares y los compañeros trabajadores de servicios electricistas porque ellos sí saben lo que es padecer la bomba del Fonavi. Estamos a 7-8 meses de solucionarlo globalmente no van a tener más sistema de bombeo. Y le anticipo al Fonavi 1 porque te lo cuento el lunes porque va a aparecer electoral lo que se viene para el Fonavi 1 pero te lo voy a contar el lunes llámame el lunes que te lo cuento. Haceme acordar el lunes del Fonavi 1 y pregúntame la de fútbol porque me encanta todo el mundo sabe que yo vivo por el fútbol. Bueno, dice si está contento con la campaña que está haciendo Defensores. No. Contento o no. Feliz. Estoy feliz. Conmigo no se va a pelear igual porque yo no tengo nada que ver con el fútbol. pero a ver negar que yo soy de DF por favor muchacho mi padre fue presidente honorario mi hermano falleció fue presidente participé 14 o 15 años en Defensores. Estoy feliz y Dios quiera que lleguemos lleguemos al campeonato número 16 porque ahí le vamos a ver sacado mucho a todos. La verdad que éxito a Julio y a todos los jugadores a su presidente a todos estoy feliz y espero poder estar en la próxima semifinal el sábado posterior a las elecciones. Ah, pensé que iba el sábado a pintar las gradas dije bueno No, viendo un nuevo triunfo viendo un nuevo triunfo de DF Hoy hablamos con el presidente dijo que el sábado había que ir a pintar las gradas y a arreglar el alambre digo bueno, por ahí por ahí nadie niega lo que he trabajado he trabajado mucho en Defensores pero también lo que he disfrutado Dios mío con cinco campeonatos Vamos a otra dice Andrea le podés preguntar a Zurro si algún día se va a acordar de Barrio Albergue y del canal que está tapado de basura el que está atrás de Oroín gracias Sí, fíjate si me habré acordado de Barrio Albergue si me habré acordado de Barrio Albergue que Barrio Albergue pega al parque costero donde ahí había laucha, rana, gorila ejunco, elefantes de todo y fíjate que le estamos haciendo todo el cordón Cuneta frente a Barrio Albergue que después va el cordón Cuneta interior de Barrio Albergue y le digo con todo respeto señora ese canal se lo vamos a acomodar ahora la pregunta es ¿de dónde sale la basura? pregúntese señora nosotros limpiamos el canal y a los 20 días tiene basura ¿de dónde sale? de la incultura de mucha gente que la tiene que poner adelante no atrás de la vivienda perjudicando a los vecinos también sale de los que tiran la basura en el canal por favor señora nosotros le vamos a solucionar el problema como solucionamos el problema del parque costero vamos a solucionar el problema del canal pero por favor que no tiren basura porque gente que vive ahí también tira la basura al canal se pone terrible el canal dice ¿podés preguntarle al intendente cuántos kilómetros de dragado o limpieza del canal Jauretche gestionó durante su mandato y cuántos se realizaron lo dice Germán y gestionar gestioné la obra total con todos los intendentes empezamos con con Barracha está en la cuarta etapa de 3 mil millones de pesos y exactamente cuánto hicimos una gestión global con el apoyo de Jorge cuando nosotros iniciamos con esto y faltan obras obvio que faltan obras falta terminar esa obra y falta el canal a la derecha de la ruta 5 y falta regular el canal de la fuente que es clave para nosotros y que muchos no hablan porque bueno por el dolor que produce pero que se hizo en el año 99 se proyectó en el año 99 con Mendiburu y se terminó 2000-2001 que colapsa el Jauretche que también es un arreclavo de 8 años y que lo voy a lograr antes de irme del mandato en caso de que vuelva a ser reelegido bueno justamente volviendo a la conferencia de prensa que se hizo hoy en la sociedad rural hablaban también de esta necesidad de mantener un contacto con intendentes de la zona porque hay cuestiones como las inundaciones por ejemplo que tienen mucho que ver con un trabajo regional que no puede cada distrito en forma individual prevenir una inundación o si puede digo es mucho más complejo pero si eso sale del comité de cuenca ¿sólo tenemos un comité de cuenca? ¿cómo no? vamos a mantener lo que hay dentro del comité de cuenca que cada cual en este caso es otra cosa defiende porque yo tengo que defender la entrada de 23 metros cúbicos cuando hay inundaciones que viene del partido de tejedor cuando en realidad tendrían que ser 5 porque es un canal ilegal porque cortaron las interdunes yo es obvio que lo voy a pelear primero se debate dentro del comité de cuenca pero nosotros ya lo tenemos en estos 8 años hemos debatido tanto y lo hemos peleado tanto que nosotros ya lo tenemos definido nosotros estuvimos a días de hacerlo ante la inundación del 2012 eso va a ser muy beneficioso para lo que entienden de esto ¿cómo no? pero por supuesto ¿a quién quieren que defienda? yo defiendo a Pehuajó si un intendente de Anderson me hace que el vecino sabe de que estoy hablando yo lo acompaño en la denuncia al vecino de Pehuajó porque el intendente no respeta el comité de cuenca el vecino de dentro no resiste no tampoco está de acuerdo con el comité de cuenca entonces ahí tengo que ir a la justicia aparte no te olvides que de acuerdo a la nueva ley los municipios tenemos mucho más grado de injerencia en las denuncias que hay que hacer y yo voy a acompañar a los vecinos por supuesto que lo global se va y no es que no me pele estoy dentro del comité de cuenca defiendo a muerte a Pehuajó dentro del comité de cuenca y denuncio cuando hay que denunciar para defender al partido de Pehuajó es una chiquilinada lo que dicen o una falta de información la verdad que no sé si son chiquilines o no tienen información no sé no puedo decir lo que dijeron porque no escuché la conferencia sé lo que vos me decís pero es o una chiquilinada o le falta información la verdad que le falta información o están dando manija porque son son candidatos también lo que decimos dice buen día Wilde al 500 y al 600 se hará asfalto nos preguntan siempre contesto lo mismo es lo que vamos cumpliendo un día te levantás y ves que tu barrio como Nahona empezó a tener asfalto no hacemos promesa tenemos un a ver nosotros tenemos un plano con Luis de la ciudad de Pehuajó donde lo vamos proyectando a las arterias de acuerdo a las necesidades que creemos vamos cerrando calles no queremos que nos queden calles de dos de asfalto y una de perdón dos de pavimento y una de en el medio de tierra porque ensucia más porque perjudica más eso lo vamos evaluando no sé si llego si soy reelecto a todo Pehuajó lo importante lo vuelvo a repetir es tener la continuidad fíjate la incontinuidad de 12 años 38 cuadras 8, 250 no lo puede creer la gente la gente de otros pueblos no lo puede creer Pehuajó es el pueblo que más creció de acuerdo a la cantidad de habitantes en obra del 2007 a la fecha porque sí porque me dicen una obra en La Matanza tienen 2.700.000 hagamos la proporción habitantes beneficio dice por favor podrías preguntarle al señor intendente por las escrituras de los barrios más viejos sí no las tengo acá en mente pero hemos entregado muchísimas pero muchísimas y seguiremos entregando porque qué nos pasa cuando llegamos que algunas ni siquiera como no tenían este agrimensor no estaba ni subdividida también tuvimos que contratar también tuvimos que subdividir también tuvimos que hacer operativos no por nada hay gente que hace 25 años que no tiene escritura y esto no dejen de ver esto de la ley Pierre que va a ser importantísimo por el escribano y la impronta que tiene que contratamos y por cómo se va a incorporar en esto bueno una pregunta acá es un poco particular y en este caso recomendamos a la gente que las consultas particulares las haga directamente en una audiencia pero dice por respeto lo vamos a leer de todas maneras preguntarle al señor intendente cómo puedo conseguir para hacer la escritura de mi casa soy jubilada no puedo pagarla tengo una escritura de un terreno ¿qué puedo hacer? por el nuevo escribano que va a ser promocionado y por la ley Pierre cuando esté no digo si uno o dos meses pero ya está porque ya hizo los cursos ya se escribió en provincia de Buenos Aires no digo cuando pronto sí señor intendente acá al fondo de Del Valle le agradecemos no nos inundamos más gracias bueno alegro ese es otro mensaje dice ¿cuándo viene el gas y el mejorado que prometió para el barrio Villa Radici? yo ya sé quién me lo manda el gas en el nuevo proyecto que ya está que está aprobado no es como dijo el diario de noticias que es para para la próxima gestión es para ahora ya ya ahí estaba Luis diciendo ya cuando empezamos el trámite licitatorio ya gas para tope cuando tengamos la medida de vialidad empezamos con trabajo en Villa Radici que lo que sí es cierto es uno de los barrios que menos he hecho eso es cierto es uno de los barrios que menos he hecho ¿qué pasa en la esquina de la ruta 5 y el acceso Kirchner? están trabajando ah está bien si se refiere a lo de Branchisi estamos negociando para poder la apertura final de la quinta surge otra nueva quinta que la tenemos que pagar y ahí arranca una colectora y está 13 está terminando la rotonda si eso es a lo que se refiere supongo pregúntale por qué no se transparenta y ordena la producción porcina después de todos los problemas que existieron no estamos trabajando fuertemente en eso estamos trabajando fuertemente fue uno de los peores dolores de mi gestión la triquinose estamos trabajando fuertemente en esto y también nos va a ayudar mucho el matadero de pequeños con eso y también como lo digo siempre está en la responsabilidad de cada uno seguimos con los análisis gratuitos en la municipalidad de Pehuajo hay un seguimiento de las personas afectadas hay un seguimiento y hemos erradicado muchos erradicado muchos este criaderos cercanos a Pehuajo y en las localidades también porque era un reclamo de que en las localidades no había algunos criaderos que no se movieron de lugar en las localidades le dimos el tiempo para sacarlos ¿cuánto es el tiempo aproximadamente? estaba en inspectoría si te digo te miento pero le vamos le dimos tiempo para sacarlos fue muy resistido en las localidades por eso preguntaba pero como no viven el problema después cuando lo tienen le echan la culpa al intendente no es que nadie quiere dejar sin que alguien cree un chancho de tal lugar pero si las localidades crecen también nos pasa lo mismo que acá en Pehuajo hay cosas que no ya no van más dentro de la localidad pregunta si se va a asfaltar independencia del Perú ya que es la calle principal de un barrio y es muy transitada si en algún momento como todas señor intendente estuve todo el año pidiendo material para arreglar mi casita nunca me dieron nada y después de las elecciones nos irán a ayudar lo dice Mari Mari lo mío no es electoral aparte el dar o no material no es que yo le pongo el dedo depende si ella considera que la han atendido mal yo intervengo y miro el caso pero yo soy muy respetuoso con el trabajo valga la redundancia de las trabajadoras sociales nunca me moví con punteros políticos esto fijate que ni siquiera la oposición lo dice que yo me muevo con punteros políticos que prometo siempre me moví con trabajadoras sociales que para eso estudian a las cuales tengo mucho respeto a las cuales muchas ni las conozco pero ni tengo trato con ellas de buen día buenas tardes ocasionalmente bueno es posible o es posible que no le den la encuesta o es posible que alguna se pase también pero nadie fijate Andrea lo que me dicen no hay una persona que te diga inclusive intendente de otro lado me dice que yo soy un peronista típico por este tema yo creo que soy lo que corresponde hacer en el estado que a vos tu situación te la ve una trabajadora social no un intendente por eso a veces hay gente que se enoja cuando no la atiendo yo la atiendo pero inmediatamente la derivo una trabajadora social porque quien mejor que estudió me va a decir en qué situación vive esa persona a veces llegamos a veces no nos dan los recursos pero siempre tratamos de ayudar pero después de un dictamen técnico no después de un dictamen político porque eso me pondría en el campo de lo que no soy ni loco dice preguntarle para cuando el asfalto en calle Adolfo Mitres faltan solamente dos cuadras para llegar al frigorífico qué suerte que falten dos cuadras solamente cuántas faltaban antes sí es una zona donde va a ser beneficiada pasa una una cloaca ahí por por uno de los que lo atraviesa transversalmente y que se tiene que compactar también los terrenos porque a veces no hacemos porque no vamos a romper después hasta que no compacte bien a veces no hacemos eso son demoras y mira el otro día charlaba con un vecino que se bajó y me dije me ibas a hacer naón yo te dije cuando salían las 40 cuadras te hacían naón y no solo vamos a hacer naón sino que ahora vamos a ser beneficiados yo lo que quiero es que no se interrumpa el proyecto pavimento que eso está muy bueno más allá de todas las que tenemos otorgadas bien dice lo felicito está dejando una ciudad hermosa como jamás se vio solo una cosa me estoy tapando sola solo una cosa habrá que hacer algo con el agua del parque bueno ahí muestra la imagen del lago que está feíto está feíto el lago bueno yo le pido ayudame porque no es que no pueda sino que no me puedo acordar el nombre de la calle la calle de atrás del parque goyena no porque corta el medio si goyena estrada es esta bueno fíjense fíjense al vecino que nos dijo esto que en la calle de atrás del parque vos cruzas la vía y la última calle fíjate lo que estamos haciendo le pido por favor que vaya y se fije lo que estamos haciendo estamos haciendo una nueva entrada de agua al parque para que el agua no vaya hasta la bardén sino para que el agua también oxigene el parque que lo miren a ver no lo puedo ver lo estamos haciendo en estos momentos se está haciendo una nueva entrada al parque que nunca tuvo en esa zona para que no nos ocurra porque esto es un tema de biólogo para que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo con nuestro parque que es un parque es un parque divino la verdad que si hay un lugar para disfrutar es el parque dice acá me parece que esta es la misma pregunta que entra por otra parte que pasa con la quinta que está en la esquina de Kirchner y Ruta 5 debe ser eso lo que preguntaba no hay por mensaje que ya está respondido dice pregúntale qué opina del perfil de Silva creo que ya hemos hablado por favor te digo lo que opino por favor por favor si yo quiero ah mira Andrea vos te pueden putear yo puedo renegar contra Andrea pero yo sé cómo te llamás yo sé cómo afinar es inmoral que le presten atención a alguien anónimo que se cree es Dios que dice barbaridad que diga barbaridad de surro ya está aprobado que no me hace nada pero que dice barbaridad de la gente y que recibe aportes de tanta gente que tendría que estar entre rejas o algunos que están entre rejas no me gustan los anónimos ¿por qué no sale el llanero solitario? es una vergüenza igual a mí no me mueve el amperímetro nada yo te lo dije 20 veces que viene acá y no me mueve que diga las barbaridades que quieras ahora la barbaridad es a escuchar a un anónimo que habla sobre otro peguagense que a algunos los trata de violadores a otros los trata de esto al otro los trata de la verdad que Dios está en el cielo la justicia en Trenquelauken en Junín esto es una locura a la cual siempre me niego ahora y que diga que diga lo que quiera ahora de que vive de que donde saca los aportes quien le paga que raro que nunca habla mal de los narcos hay tantas cosas raras ¿no? dice buen día le podés preguntar al señor intendente que pasó con el cordón cuneta en Altez al 1400 que estuvo con los vecinos hace casi dos años nos dijo que en un par de meses estaba y todavía lo estamos esperando gracias habrá sido una demora de obra le pido disculpas le pido disculpas igual es raro por ahí dije unos meses hay que ver cuántos pero es raro que no hago bajo ninguna circunstancia promesas inmediatas quizás fue una demora de obra las cuales le pido disculpas y lo voy a chequear dice bueno muchas gracias por la ayuda Juan Bacelote no 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 corresponde de nada pero no bueno no acá hay llamadas perdidas nada más dice bueno el ¿cómo? no 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 vamos a preguntar por la publicación también claramente es otro de los temas que también ha generado un poco de debate en los últimos días siguen entrando algunas consultas las vamos a ir leyendo un poco queríamos también trasladar algunas consultas de la gente y es importante que más que nada le responda a la gente que es acá si se ve que son las consultas de la gente no no pero yo igual no ¿por qué dudaría? no yo aclaro nada más están acá están las preguntas de la gente no sé lo demás pero nunca te puse una restricción en ninguna pregunta en absoluto no no esto le pido por favor en absoluto nada yo tranqui que pregunten lo que quieran la verdad que tranqui no tengo problema bueno desde el fin de semana anterior cuando se comenzó a repartir este libro que han publicado este CD que han publicado hubo varias opiniones a favor y en contra como pasa con todo ¿qué fue lo que los llevó primero a hacer semejante publicación? bueno el libro en realidad el libro escuche el libro es una inversión el libro es realmente una inversión porque el libro y es un orgullo pehuajense el libro está pensado estaba primero pensado para ministros nacionales para cualquier tipo de industria que quiera erradicar vos tenés que optar si te quedás con lo que dijo la señora María Eugenia Vidal y vos estás en Bahía Blanca y lees el Twitter creo que el Twitter Facebook fue Twitter ¿no? Facebook Facebook lees el Facebook de la señora María Eugenia Vidal y decís Pehuajó ciudad parque industrial cero calle de pavimento cero luces cero cloacas cero y vos decís ¿y quién va a ir a vivir a Pehuajó? o vos recibís como industria un libro y decís esto es Pehuajó lo que se puede probar el orgullo de los pehuajenses y lo hicimos extensivo no el orgullo el orgullo de los pehuajenses y lo hicimos extensivo y se lo vamos a entregar a la Cámara de Comercio se lo vamos a entregar a instituciones y Jorgito Colucio está haciendo un estudio de posibilidades de industria a las cuales se los vamos a mandar porque eso realmente es una inversión el libro es un orgullo pehuajense que se tranquilo que si hay algo que he tenido en mi vida he manejado austeramente porque mañana seguro que como es el último día de campaña van a poner un anuncio en el diario gastaste no pero como el diario sale mañana y lo pueden hacer hoy mañana van a poner gastante 20 millones en el libro mentira gastamos el 60% de lo que es traer a Jorge Roja no me voy a meter en la propaganda de otros medios pero gastamos el 60% de lo que es traer a Jorge Roja es para para el municipio es una inversión de lo que traemos para los pehuajenses para aquella persona que lo puede mandar algún pariente para aquella persona que realmente quiere y siente pehuajó creo que es un orgullo pehuajense poder hacer el libro ahora también hay otros que por ahí lo critican porque no pudieron hacer ni un telegrama entonces por ahí podrían haber hecho un telegrama me podrían haber contado del canal de la fuente me podrían haber contado por qué dejaron hacer un puente sin rulos donde la gente se sigue accidentando me podrían haber contado por qué no consiguieron la obra del chocón me podrían haber contado por qué no hacían viviendas me podrían haber contado por qué tenían problemas de salud me podrían haber contado por qué cenaban los políticos y la policía con los narcos y brindaban por un futuro mejor me podían contar todas esas cosas en el libro yo nosotros pudimos contar este pehuajó pero no es contarlo es vivirlo porque todo lo que dice se puede vivir bueno lo que queremos es vivirlo con otra gente mira si estará distorsionado mira si estarán distorsionadas las cosas que dicen los candidatos que hay un candidato que dijo que nosotros no controlamos pero mira vos escuchá el quinerismo hizo un millón de viviendas aproximadamente no quiero tampoco decir un millón y después hizo 900 y salió uy no hizo 900 hizo un de las cuales de acuerdo a las licitaciones 500 mil las hizo con con cimientos y 500 mil las hizo con platea hay uno de cambiemos que por dios candidato intendente que dice que las plateas se rajan cuántos reclamos tuvimos en todas las viviendas que hicimos uno o dos y los corregimos cuántos reclamos hubo en 40 viviendas que hicieron antes que nosotros 120 que se le volaron a techo que no tenían cloacas nadie decía nada sabes que buscan cosas que no hay que buscaron hacerle creer a los pehuajenses que esta era una cosa faraónica sabes cuántas cosas faraónicas hubiese podido hacer no es mi impronta porque no soy Tinelli no soy Mirta Legrán no es mi impronta mi impronta es una cosa austera ahora sí mi impronta es la defensa a muerte de Pehuajó esto es el pehuajó que nosotros porque también si lo tenés lo tenés que promocionar porque cómo cómo contás algo bueno esto es el libro el libro es una versión y el libro es el orgullo de algunos pehuajó ahora que a otros le duele el avance de Pehuajó y bueno para eso hay como 40 psicólogas cuántas copias se hicieron del libro y del CD finalmente luego que se decidió distribuirlo en todas partes cuántas se hicieron aproximadamente 15.000 y vamos a repartir y le van a llegar a todas las industrias 15.000 perdón justo aproximadamente 15.000 le va a llegar a todos los industriales y le va a llegar a todos los ministros y le va a llegar a gobernadores lo que es Pehuajó podés venir a Pehuajó podés atarte a ir a Pehuajó porque es un lugar hermoso de la provincia de Buenos Aires bien nos preguntan por qué no lo distribuyeron en todo Pehuajó porque en la calle Gutiérrez no llegó el que no llegó lo entregaremos creo que estuvo distribuido le pido disculpas si no llegó a algún lado ahora lo chequeo la verdad que le pido disculpas pero sí la intención es distribuirlo en todo Pehuajó ¿cómo se organizó el tema de la distribución de este libro que también fue otra de las consultas que tuvimos? ¿cómo es un libro institucional? algunos se distribuyeron con gente que trabaja en la municipalidad porque es un libro institucional en realidad es un libro institucional no es un libro bote zurro lo único que pegó mal el momento pero no es un libro bote zurro ¿y no lo analizaron a esto del momento? digo que justo a unos días antes de las elecciones analizaste hoy decir que yo que tendría que decir hoy voy a dejar el frigorífico abierto que tendría que decir todas cosas hemagógicas el libro se dio en este momento porque no van a decir que tampoco lo preparamos por la elección se dio salió en ese momento y es un orgullo para la pehuajense la verdad que es un orgullo el que no sienta esto ahora tengo una pregunta pero una pregunta no es una pregunta política te voy a hacer una pregunta como ciudadano vos me permites si no me permitís no como te sentiste con lo que dijo Vidal no estuve de acuerdo en absoluto porque la verdad es que y fíjate como estaremos confundidos algunos pehuajenses que alguien que no voy a nombrar porque aparte no la conozco salió a defender en una nota en noticias lo que dijo Vidal no que dijo lo que no había dicho y en el final dijo escuchá y en el final dice y nosotros que nos tuvimos que aguantar el cartel de Clarín ahora ¿soscambiemos o sos Clarín? salió defendiendo a Clarín sos corporativa entonces entonces no sos cambiemos no sos popular y nacional como el doctor Alfonsín sos Clarín salvo que yo tenga mala lectura pero yo empecé a leer pero que locura yo no dije nada de cambiemos ¿qué pasó con el cartel? hablando del cartel digo se colocó el cartel me lo rompieron se hizo un video explicando el porqué porque hubo mucha crítica lo rompieron mucha crítica no alguna crítica bastante sí alguna crítica lo que pregonan todos los días de mi vida lo que ellos pregonan con los 300 canales que se robaron Clarín se robó 300 canales el de PJ también acordate o sea te doy el fútbol te doy el fútbol haz cuánto querés me quedo con tu canal 300 canales se robaron no lo digo yo lo sabe todo el mundo bueno se puso el cartel por supuesto críticas más o menos críticas se grabó un video para explicar el porqué se rompe el cartel no se rompe no bueno lo rompieron lo rompieron ahora sí lo rompieron el cartel sí segundo video el martes lo vuelvo a poner se anunció acá se volvió a poner sí lo volvió a poner se volvió a colocar sí video sí y desaparece el cartel no no desaparece lo tuvo un tiempo que me dio mi costo personal y el frente para mantener de mantenerlo y después lo sacamos y pusimos un video un cartel institucional pero poquito tiempo no como 15 días o 20 es poco tiempo ¿y cuánto querés que lo tenga? digo para semejante no debe haber sido tampoco económico poner semejante cartel en plena ruta digo bueno para un militante lo pagamos nosotros pero está bien digo si lo tengo el cartel no está bien está bárbaro tenerlo pero digo es raro no no está más no no está más no porque pusimos uno del campo los Rodríguez y los de la Peña que nos rompieron después y el cartel de Clarín no está más lo tenemos nosotros ¿dónde? en la unidad básica no está más no va a estar más en la ruta y por ahí si siguen agrediendo al gobierno nacional y popular un día lo pongo ¿por qué no va a estar más en la ruta? ¿quién dijo no va a estar más en la ruta? llamó la atención me digo semejante cartel el lío de que sí que no que sí que no que no que no lo que pasa es que también lo tuvimos que custodiar teníamos gente que lo custodian que lo rompían ahora eso también llamó la atención ¿había policía custodiando el cartel? no no había policía qué ingenuos que son no había policía patrullero no 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 te puedo decir la marca del auto y el coso no no la marca no vimos una imagen con policía no habrán pasado a ver algo pero no había no policía que se acercó una persona que sacó una foto del cartel consultando para ver si estaban rompiendo o no el cartel por eso llamó la atención digo policía custodiando un cartel era raro había gente particular cuidando el cartel para eso digo también fue un pago de la militancia aparte para custodiar el cartel está descontado quién te quiere que lo pague nosotros tenemos un fondo que aporte sabía si obviamente sí claramente tenemos un fondo de aporte y gente que aporta gente que ni te imaginás que aporta mucha que aporta que va y y tenemos la tesorera que la la concejal Rosita no manejo los fondos del partido por eso tenemos confianza a la concejal mira la concejal este yo le doy 10 pesos y me devuelve 11 no la vamos a traer para el arranque un fierro la compañera para defender la finanza del frente para la victoria vamos a más mensajes tengo algunos más dice los felicito el intendente por la excelente asistente social que tiene en paso y la salita hernández se llama claudia bueno muchas gracias para conocerle trabajo también a claudia dice bueno asfalto en el barrio don domingo pablo por favor en la calle pairo fuimos hasta el fondo pasamos por el costado don domingo estamos en el fondo por alberdi pairo ya lo expliqué pairo es una obsesión mía también quédense tranquilo porque estoy obsesionado con cerrar pairo felicitaciones al intendente por todo lo que ha hecho dice Liliana del barrio fonavi Liliana del barrio fonavi no dice cual de los dos pero bueno del barrio fonavi hola dice hoy en día nunca nos vamos a quedar conformes con nada el pueblo creció y seguirá creciendo tiempo al tiempo con todo son obras que no se hacen de un día para el otro vamos si sabemos que se hicieron cosas que jamás se habían hecho antes ese es otro mensaje dice uno más buen día Andrea me gustaría saber si tiene pensado alguna medida o alguna obra con respecto al problema de los animales callejeros si, si, si hacer un albergue canino en el cirso si, si hacer un albergue canino como corresponde que les podamos dar el alimento que corresponde si es un problema no menor es un problema no menor es un problema grave ahora estamos trabajando con algunos chicos donde vamos a castrar también pero no alcanza con castrar yo siempre digo no alcanza como un albergue donde la gente pueda adoptar perro en condiciones nadie adopta un perro con parásito con zar si, si es una deuda que la voy a cumplir dice bueno porque cortaron el canal 7 en la TDA la pregunta Olga no tengo ni idea dice que va a hacer con el tema de la droga en Pehuajó que tiene años y años y gestión y ha empeorado no por favor si vemos donde están los narcotraficantes no ha empeorado y sobre lo mismo dice si sabe quienes son los narcos porque no los hace meter presos hay cuatro en cárceles federales y hay otros trabajando después lo mete preso trabaja la policía lo mete preso a la justicia yo no voy y agarro es una pregunta o de un desconocimiento total o pero es así se ha trabajado mucho en esto soy Estela yo pedí una ayuda para alquilar y nunca me ayudaron dice otro bueno acá un mensaje que dice alguien si lo podemos llamar para hacerle una pregunta para que paso para el otro lado del mensaje a ver si podemos trasladar otra consulta que quiera hacer un oyente tenemos algunas más y tenemos poco tiempo muy poco tiempo nos quedan unos poquitos minutos Güemes 450 cuando llueve tenemos 40 metros de laguna más un pozo de un metro de diámetro Güemes 450 Güemes que está nueva ¿no? Güemes está hecha sí claro sí por ahí la nueva estación de servicio Güemes cuando cuando se venga que lo hacemos ahora capaz que en enero la nueva electrificación también se viene todo el reemplazo del lateral porque no quedó bien los centros con la nueva tierra con la nueva arbolado y vamos a ir corrigiendo todos los errores que tenga Güemes se viene un nuevo se viene un un arreglo superior al que se ha hecho Güemes bueno justamente y sobre Güemes también señor intendente ¿por qué no señalizan el acceso Güemes? una obra extraordinaria es una pista de carreras es una lástima de todas maneras gracias pero haga algo por favor semáforo en la escuela técnica y rotonda en Güemes y Perón bien a fin de año en Goyena lo estamos esperando y no llegó Goyena no sé sí pero Goyena no sé qué altura no sé por qué si pueden ser un poco más claros mejor Andrea no se peleen que viene bien la nota está todo bien dice no nos peleamos no nos peleamos nunca nos peleamos no nunca nos peleamos no no nunca nos peleamos ¿nos ladramos o no? tampoco yo no ladro y yo rozongo ladrar o no ladro yo no sería muy perro yo no yo no nunca nos peleamos no no vaya cualquier cosa no porque si no inventan pelea que no tengo ¿por qué más allá de cualquier cosa? esas aclaraciones son las que a la gente le quedan esas dudas más allá de cualquier cosa la gente diga porque la gente dice que yo me peleo y no porque si no que aclaren con quién claro peleo cuando me peleo por la gente después la verdad que soy caliente cinco minutos después soy un tipo tranquillo buen día señor intendente me gustaría que tomara medidas con el Boulevard Gardes colocando lomas de burro en los badenes ya que lamentablemente han tomado la calle como pista de carrera gracias y que tenga buen día es una cosa que tenemos presente con Luis lo que pasa que a veces ponemos más cefáforos de lo que queremos poner este loma de burro no nos tampoco queremos una ciudad cortada por loma de burro sería a ver hemos puesto creo que llevamos 15 cefáforos y 14 habían anteriores a nosotros y vamos a seguir colocando pero siempre dudamos a veces con las lomas de burro siempre dudamos porque tampoco queremos una ciudad cortada totalmente ¿traías alguna más? no 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 una persona que se comunicó para que lo llamáramos quería hacer una pregunta Fabio dice ser no sé a qué a qué se refería quedó pendiente una en punto bueno pero qué manera de cumplir qué manera de cumplir me queda una igual hubo un montón de cambios en el gabinete se hizo una presentación una conferencia de prensa con funcionarios concejales y demás y quedó ahí latente una situación de algún cambio que se podría llegar a dar en Juan José Paso de algún modo poniendo a prueba a la delegada ¿hay más cambios? no, no lo aclaré en paso corregimos conducta lo charlamos con la delegada porque sigo sosteniendo que los delegados de los pueblos son como directores no tienen que ir a elecciones y Gabriela corregió algunas cosas que a mí no me gustaban o que había que corregirlas y no no, no no, no por ahora no hay más cambios solo el cambio obligado de Abelino que obvio que ya es electo diputado provincial y nada tranquilo ¿quién será su reemplazo? te juro que cuando yo ya lo tengo pero te juro que una de las primeras que lo va a saber es vos por favor que sea alguien que nos atienda así así nuevamente como Abelino Abelino nos atiende siempre para hacernos notas digo para enterarnos un poco más si si no nos atiendo yo listo bárbaro intendente bueno muchísimas gracias por una vez más cerrar la la campaña en la radio que es algo que se viene repitiendo sabemos que viene de cábala soy cabulero como todo técnico bueno muchas gracias nos vemos el domingo charlamos acuérdense que siempre me preguntan cuando arranca la mesa voto que bueno es una cosa que ya sabe todo el mundo después vota Abelino que va con los primos que va con la hermana ahora que vota por primera vez y después cuando ahí nos vemos nos vemos el domingo bueno y el lunes nos llamo para saber lo del Fonavi 1 y el lunes llámame para para saber lo del Fonavi 1 perfecto muchísimas gracias no gracias a vos y que estés bien tenga un buen fin de semana a vos y a todos los pehuajenses y que puedan disfrutar de lo que realmente es un acto eleccionario que no es una cuestión debido a muerte si bien es una cuestión muy importante dentro de la democracia nosotros al lunes nos tenemos que volver a ver y seguir trabajando sea cual sea el resultado electoral el resultado electoral modifica circunstancias de vida y mejora a la gente pero no mata a nadie creo algunos sí pero en este caso no mata a nadie bien el intendente municipal candidato a intendente por su tercer mandato por el frente para la victoria trasladamos todas prácticamente las consultas